Hola, bienvenidas a mi canal, el día de hoy les tengo varios productos que me he terminado en los últimos meses Yo pensé que eran bien poquitos y cuando saqué mi caja de productos terminados me voy dando cuenta que son muchísimos Así es que me voy a apurar para no hacerles un video muy largo Porque yo sé que pues todo el mundo tenemos muchas ocupaciones y como video de 15 minutos Nadie tiene tiempo para ver esos videos Así es que voy a comenzar sin ningún orden en particular Este producto me lo terminé hace como 3 días más o menos Es un spray de la marca Fermodil Ya me habían visto reseñar el de etiqueta azul Pero el día que fui al super cuando se terminó esa etiqueta azul Fui al super y únicamente encontré el de etiqueta morada que es el que es para cabellos teñidos Y dije bueno, yo nada más la verdad me pinto un pedazo aquí De hecho se los voy a enseñar justo hoy Porque varias veces me han preguntado en los últimos videos que que tono de tinte uso Y el de acá todo eso es mi color natural pero hay un mechón de pelo que me pinto Por aquí se pueden ver, espero que en cámara se aprecie Que tengo varias canas Y es nada más, es nada más como un solo mechón de cabello Entonces no me lo pinto todo, me pinto nada más ese mechón de tongolera De tongolera heredé el mechón pero como dice mi mamá la cintura no lo heredé Pero me pinto ese mechón de cabello Y uso de la marca Ion El que lo venden en Salibri Supply El tono que se llama Darkest Brown Para las que tenían la duda del color de mi cabello Pues el pedacito teñido que tengo es ese tinte Pero volviendo al tema, compré el de cabello teñido porque no estaba al otro Y la verdad es que generalmente los productos para cabello teñido tienen como más nutrientes Pero yo sigo prefiriendo el original, el azul Y si lo voy a volver a comprar pero simplemente voy a comprar nuevamente el de etiqueta azul Que es el del cabello normal La diferencia en el cabello es muchísima el día que te lo pones y no te lo pones Hay ocasiones que únicamente lo uso en las puntas y aún así siento las puntas suavecitas Y cuando traigo chongo me agarra esa forma como de churrito Pero sin estar así como que te explotó el boiler Me gusta muchísimo, es muy buen producto Otro producto que ya me terminé Me queda una gotita que lo voy a usar ratito en otro video De mi rutina de desmaquillaje ¿Desmaquillaje se dice? De cuando me desmaquillo en la noche y mi rutina de cremas y todo eso lo voy a grabar hoy en la noche Así es que estoy guardando ese chorrito porque ya se me termina mi aceite de coco Que me gusta muchísimo, lo uso para desmaquillarme Tanto los ojos, a veces también el resto de la cara Pero yo sigo prefiriendo el agua micelar Y desde que uso mi esponja con Jack la verdad es que no uso jabones ni nada por el estilo El siguiente producto terminado es este aceite de coco Que lo uso para varias cosas Lo uso en el cabello como mascarilla Me lo pongo en todo el pelo y me lo dejo toda la noche En la mañana me lo lavo y me lo lavo dos veces para que se caiga bien el sebo Porque es literal un aceite Y te queda el pelo bien suavecito y bien brilloso Lo uso también después de planchármelo nada mas en las puntas Para que agarre como un poquito mas de peso Y también para lo que mas lo uso Pero no se gasta tanto en eso Es para desmaquillarme los ojos Me encanta desmaquillarme los ojos con aceite de coco y con aceite de oliva Y ultimamente tengo como un profundo amor con el aceite de coco Y pues ya me acabé este botezote Siguiente producto terminado Es este dry shampoo de oriflame Las que no saben que es un dry shampoo Es como un spray con un olor bien rico Que lo que hace es limpiar digamos O mas bien hasta la sensación de frescura Cuando no te has lavado el cabello en uno o dos dias Y te lo pones justamente en la raiz Ya no trae nada Y asi divides el cabello en varias partes Y lo aplicas en la raiz Te das un ligero masaje Y se siente super fresco el cuero cabelludo Y huele de mas super rico Si tu cuero cabelludo es graso como el mio Te va a venir perfecto De todos los que he olido y probado Mi favorito es el de oriflame Huele riquisimo A perfume fresco de verano Me encanta Y otros que he olido No recuerdo el nombre de la marca Pero es uno que venden en Walmart Y es la unica marca de dry shampoo Que venden en Walmart Huele como a casa de abuelita Por eso no me gusta Este huele bien rico Y bueno ya saben Precio y punto de venta Todo lo dejo en pantalla Continuando con oriflame Porque aquí los tengo en la mano Los de oriflame Me acabé dos Que son productos de los pies Ambos son de la linea fit up Este es una mascarilla O más bien una crema Para aliviar las callosidades Si se dice callosidades yo creo Y esta es la crema Que es una mascarilla Nocturna Y la verdad es que me gusta Más esta que esta Compré esta para probarla Porque yo como que tenía Demasiado demasiado matrimonio Con esta Y quería probar otras Y las cremas de pies de oriflame Son muy buenas Pero honestamente No voy a comprar las dos otra vez Porque son más o menos Para lo mismo Aunque esta es más bien Para pies resecos Y esta más bien para callos Pero yo sigo pensando Que esta es mucho mejor Desde mi punto de vista Claro Y si voy a comprar Alguna de las dos Por supuesto Va a ser esta Continuando con marcas De venta por catálogo Me compré De la linea Essica Que es como la prima hermana De Lebel O no se Las que venden Lebel Siempre tienen un catálogo También de Essica Que venden maquillaje Me compré Este es como Una colonia Un body spray Que huele Olía más bien a vainilla Y me gustó muchísimo Lo hacía un chorro Durante el invierno Por ejemplo Para ir al gimnasio Que no me voy a poner perfume Perfume porque Voy a sudar Pero tampoco quieres llegar oliendo Me acabo de levantar Entonces Te lavas los dientes Medio Te pones ruborcito Y eso te viene súper bien En invierno me encanta Porque huele a vainilla En verano Prefiero otro tipo de aromas Como más frescos Pero me gustó muchísimo Y duraba mucho Yo me daba cuenta Cuando me quitaba la ropa Del gimnasio Seguía oliendo a vainilla Entonces me gusta A veces se lo pones a la almohada Porque me gusta Bastante como huele Otro producto Este no es de maquillaje Pero es un sellador de maquillaje Es de la línea Line to You Aquí en Monterrey Lo conocemos súper bien Porque es una marca de aquí Pero creo que En el resto de la república También se consigue Es un fijador de maquillaje Que viene en spray El único contra que le veo Es la forma en la que sale el spray O sea se fijan Que es como Es mucho Me gustaría Pero ya sé que soy bien chiflada Me gustaría que tuviera Un atomizador Como los de El agua micelar Que es así como que Bien suave Bien rico A veces prefiero Seguir mi maquillaje Con agua micelar Sobre todo en invierno Para que no se vea tan Pastoso O tan polvoso El maquillaje Pero en verano Este me gustaba mucho El makeup fixer Les digo que mi única No queja Pero sugerencia La marca Sería el atomizador Prefiero los atomizadores Suaves sobre todo Porque te acabas de maquillar Y como que Te cae así la gota No es de Dios Después de todo el esfuerzo De verte maquillado Entonces Es lo único Pero el producto Es muy bueno Y es económico Finalmente tengo No no finalmente Todavía no Todavía no Tengo dos productos De la marca La Roche Posay O la Roche Posay O como sea que se pronuncie Son muy conocidos De farmacia dermatológica Ambos fueron enviados Yo no los compre Con mi dinero Pero tengo una opinión De los dos Este se llama Lipi Cart Gel Fluid Es un gel Como bien dice su nombre Fluido Me gusta Es una crema muy ligera Yo soy como que Bien desesperada Con las cremas aceitosas Incluso en invierno Le saco la vuelta Las cremas muy mantecosas O que diga que tienen Que sean como de textura gruesa No me gusta En eso de batallar Para subirme los jeans No me gusta Yo creo que a nadie nos gusta Y esta tiene una textura Bien Pero bien ligera Es ideal Para gente con piel sensible Como la mía Y que La tienes sensible Pero no te encanta Sentirte como que Demasiado humectada Entonces esa Te va a venir muy bien Yo no noté Ningún cambio Que digas Tú híjole Cómo me ayudó Con la dermatitis De las manos No Pero tampoco Lo empeoró Muchas cremas En el cuerpo Me va súper bien Pero a la hora De ponérmelas En las manos Me empiezan a picar La gente que tiene dermatitis Sabe a lo que me refiero Te da una comezón Que sientes que se quema Eso no me pasó con esta Pero de eso A que sintiera como que Híjole Cómo me ayudó Con la dermatitis No pero tampoco Dice que sea para eso Nada más dice Que es textura fresca Ultra fundente Sin parabeno Lo cual pues ya ven Que últimamente Todas buscamos productos Sin parabenos Y sin sulfato Y sin eso y sin aquello Así es que si buscas Una crema hidratante Que sea como muy gentil Con pieles sensibles Y que no contenga parabenos Esta es muy buena Otra crema que me terminé De la misma marca Es esta hidratante La Effaclar Matte Que es para matificar Y disimular un poquito Lo dilatado de los poros Ya me la terminé Y si me gustó Aquí tengo ya mi repuesto Para que vean que si me gustó No me duró mucho Esa es mi única queja No entendí O sea tiene lo mismo Que todas las cremas De hecho un poquito más Tiene 40 mililitros O sea no es tan chiquita Pero yo sentí que no Me duró tanto Como otras cremas A lo mejor por ser textura de gel Me aplico un poquito más de producto Que cuando es textura Más emoliente Que pues como yo le saco la vuelta A esa sensación Me pongo menos A lo mejor por eso sentí Que se me fue muy rápido Me duró unos dos meses Dos meses y medio Y la uso nada más En la mañana No la uso la misma En la noche En la noche Tengo otra rutina Completamente diferente Que no se pierdan El video del viernes Porque el viernes Les voy a estar enseñando Justamente mi rutina Nocturna Pero bueno Esta vez se me terminó Y ya la repuse Porque si me gustó Y una Que quizás no compraría Con mi dinero Y fue enviada Y es una marca que amo De verdad Con locura y pasión Es la crema de ojos De Bobbi Brown Esta me la mandaron Con otras cositas de la marca Y por ejemplo La crema de rostro Que era muy emoliente Y para piel normal Yo pensé que me iba a sacar Espinillas o granitos Y resulta que esa crema De la cara La amé Y fue de mis favoritos Del 2014 Pero esta por ejemplo Me gusta Se siente rica Pero Nada que diga yo Es que la necesito en mi vida Cuesta lo que cueste No Creo que voy a seguir probando Otras cremas de ojos Sigo pensando Que mi favorita Es la de Oriflame La Diamond Cellular Que es mucho más económica Pero no está basada Esta decisión En lo que cuesta el producto Sino que honestamente No me causó un impacto Como la de la cara Que si dije Wow Yo no me esperaba Que estuviera así de espectacular Esta se me hizo muy buena Pero voy a seguir probando Espero que este video Les haya gustado Si fue así No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Si no se suscrita Este es un buen momento Para hacerlo Te suscribes Y de esa forma Cada semana y media Más o menos Youtube te junta Los últimos videos que subí Y te los envía tu correo Y de esa forma No te pierdes ninguno Y cada vez que compartes mis videos Y les das like Me ayudas a mi A que otra gente Conozca mi canal Y cuando comentas También me ayudas a mi Porque de esa forma Yo me entero De lo que ustedes quieren ver En cuanto al contenido Aquí en mi canal Que tenga una excelente Semana Y no olviden Perdón Regresar el viernes Por videos nuevos Lunes, miércoles y viernes Todas las semanas Alrededor de las 6 de la tarde Aquí en mi canal de videos nuevos Un abrazo Y un beso enorme Hasta donde me estés viendo Si es en México O fuera de México Un beso grande Y gracias por ver mis videos De verdad Muchas gracias Bye Bye